Hola mis queridos estudiantes, espero que estén súper bien. El día de hoy les voy a explicar cómo vamos a tocar en la flauta la canción Ojos Azules para aquellos que no tienen ningún otro instrumento en la casa. Les recuerdo que para tocar la flauta tenemos que poner en la parte superior la mano izquierda y en la parte inferior la mano derecha. Podemos acomodar todos los dedos primero, ¿ya? Luego vamos a buscar la nota que vamos a utilizar. Vamos a empezar. Primero es la nota La, ¿ya? Y vamos a trabajar por compases. Vamos a ver primero los dos compases de la primera frase. Y dice, solamente las notas, La, 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 Do, La, Fa, Sol, La. De nuevo, La, 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 Do, La, Fa, Sol, La. Y una vez más, La, 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 Do, La. La, Fa, Sol, La. Eso lo tocamos controlando el aire desde la lengua. Hay que cuidar la articulación. Vamos. Otra vez. Y una vez más. Una vez que ya la hicimos tres veces sin equivocarnos, pasamos a los siguientes tercer y cuarto compás. Tercer y cuarto compás es Fa, Sol, La, La, Sol, Mi, Fa, Re. De nuevo, Fa, Sol, La, La, Sol, Mi, Fa, Re. Y una vez más. Fa, Sol, La, La, Sol, Mi, Fa, Re. Y eso lo tocamos. Otra vez. Y una vez más. Ahora estamos en condiciones de tocar los cuatro compases. ¿Ya? Las dos partes que hemos estudiado. Empezamos desde el principio. Lentito. Y eso también lo hacemos tres veces. Lo voy a hacer de nuevo con ustedes. Una vez que ya hicimos esa parte tres veces seguidas sin equivocarnos, podemos continuar al quinto y sexto compás. ¿Ya? El quinto y sexto compás tengo que recordar que el aire tiene que llegar al fondo de la flauta. Por lo tanto, hago un pequeño bostezo al fondo de la boca. Para que el aire baje. Y dice. Empezamos en el Mi. Primero vamos a contar, decir los nombres de la nota. Mi, Mi, Re, Do. Otra vez lo mismo. Mi, Mi, Re, Do. ¿Ya? Y ahí decimos. Mi, Mi, Re, Do. Fa, Fa, Sol, La. De nuevo. Mi, Mi, Re, Do. Fa, Fa, Sol, La. Y una vez más. Mi, Mi, Re, Do. Fa, Fa, Sol, La. Y lo tocamos. Y lo tocamos una vez más. Fa, 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 Fa Y una vez que ya sabemos eso, podemos tocar la segunda frase completa. Lo hacemos. Si te enredaste, lo hacemos nuevamente un pelito más lento. Ahora estamos en condiciones de tocarla completo. Empezamos en el A. Segunda frase. Ahora ya te sabes las dos frases. Lo ideal es que lo puedas repetir cada una porque la canción se repite. Entonces, se las voy a tocar a una velocidad un poquito más rápida. Lo ideal a la velocidad que lo vamos a tocar después. ¿Ya? Y entonces, E. 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 E.